¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noel, Oaxaca! ¿Cómo se encontramos? Ahorita yo ando buscando una blusa típica aquí de la región, una blusa tradicional, algo más de aquí, porque pues yo me traje esto porque según yo colores carnavalescos, ¿verdad? Pero pues vamos a ver si encontremos una bonita blusa. Me quiero llevar una blusa de aquí de Putla, o para estrenarla al rato, o tal vez el tercer día que va a ser el mero bailongo, que esto se va a poner bien sabrosón. Entonces yo creo que por ahí me voy a estar estrenando esa blusita. Pues seguimos caminando y ustedes van a estar disfrutando de todo lo que hay aquí en Putla Villa de Guerrero. Estamos conociendo un tradicional día de plaza, que son los sábados y domingos, y he venido a buscar una blusita, por ahí quiero también un sombrero para el rato, como estos que están justamente aquí atrás de hechos de palma. Aquí es muy común encontrar estas artesanías hechas de palma, también artesanías de carrizo, también los bules, las jícaras. Este es un día de plaza y aquí a un costado, junto al día de plaza que se ha puesto, también está el mercado. Aquí pueden venir a comer, a comprar sus verduras, a comprar artesanías, ropa, bueno, lo que ustedes se puedan imaginar, lo pueden encontrar aquí en un día de plaza, en Putla Villa de Guerrero. Y como en otra ocasión, yo les he mencionado, siempre para conocer un pueblo o un lugar de Oaxaca, es muy importante venir y visitar los días de plaza, los mercados, porque aquí ustedes van a encontrar una concentración de la gran variedad gastronómica, cultural de la región. Hay artesanías, mucha comida, entonces ustedes pueden conocer más a detalle y más a fondo la cultura y todo, siempre en un día de plaza, porque llegan de diferentes partes de la región a vender sus productos, entonces ustedes pueden conocer muchísimo más en un día de plaza. Nos vamos a seguir caminando y explorando, a ver si encontramos una blusa, que me quiero estrenar para el rato, para el baile longo, y un sombrero aquí de palma. Bueno, se va a poner buenísimo este carnaval, pero por lo mientras yo les estoy mostrando cómo es un día de plaza aquí en Putla Villa de Guerrero. Miren, las ollitas de barro, para llevar el tepache, los bules, entonces también. Estos son más grandes, mamá, es que estos son chicos. Ajá, hay más grandes, ¿verdad? Pues aquí todo esto pueden encontrar, por ahí los canastos también de palma, aquí están unos más grandecitos, todas estas artesanías hechas de carrizo, y por ahí adentro ya está el mercado. Entonces aquí vamos a encontrar mucho lo que son los bules, los bules y las jicaritas. Este por acá, que los trastes de barro, bueno, todo esto que estamos encontrando aquí en el día de plaza, y esto se sigue y se sigue, amigos. Entonces vamos a seguir explorando. Aquí las mochilas. Miren, aquí tienen camarón seco, camarón seco en bolsa, las rajitas de canela, diferentes tipos de chile, el chile costeño, chile ancho, guajillo, chile de árbol, todos los chiles para hacer un buen mole. Miren, aquí tenemos las hierbas aromáticas, el mole, el tradicional mole. Por allá se sigue este día de plaza, también se sigue para allá. Miren, hasta vestidos de 15 años encontramos acá, vestidos de 15 años. Bueno, esto sigue y sigue y sigue, son muchas calles. Vamos a regresarnos un poquito, porque este día de plaza también se extiende más hacia arriba. Es muy común encontrar personas con estos huipiles tan hermosos. Y para allá, vemos que aquí están los sombreros. Miren, ¿qué tal si nos compramos uno? Bueno, nos compramos uno, yo creo, ¿eh? Estos están comprando ahorita, esos sombreros de palma para el carnaval. Así que, ¿cómo ve mi cabeza? ¿Chiquita o grande? Pues creo que la vio chiquita. A uno más despeinadito, a ver. Media cara, dos y cinco. A ver, no, este está muy grande. Este es un poquito grande, como se pone en la máscara. Ah, órale, para el rato. ¿Y este qué talla es? Estos son grandes. Este también, a ver, son diferentes diseños, ¿verdad? Sí, este es una, este es palma más seca y este es verde. Este es palma seca, dice, y este palma más verde. Pues vamos a ver, ¿eh? Porque, a ver este, ¿cómo se ve? Como que este no me convenció. Está muy bonito. Este está más pachoso. Claro, están muy bonitos todos, pero estoy viendo cuál me queda o cuál me gusta más, ¿verdad? Wow, están bien locochones. Este es un tipo, este es otro. Y por acá hay otro, ¿verdad? Es igual que este, no es diferente. Este es más despeinado. Este es más pesado. Este es más pesado, este es más verde en la palma. Ah, a ver. Más pesado. Más pesado. Ah, no, este sí. No, este está muy pesado. Sí. No, este está muy pesado. Sí son de varios tipos. Esta palma es más finita que este de ahí. Ah, sí, esta es más finita. Este es de niño. Ah, no, sí, está muy chiquito. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será que me llevo? Está este. Está este de acá. Ah, está este otro. ¿Cuál será? ¿Cuál será que compraremos? Miren, acá hay unos más despeinados. ¡Nombre! Con este sombrero, está genial. Este. ¿Dónde? Ah, encontramos el sombrero ganador. Este me gustó. Este ya. Ya me quedé con este para el día de hoy. Ahora vamos a escoger una máscara o algo. A ver. Tienen varias máscaras aquí para el... Entonces, miren, por ahí. Que de payaso, de bruja, de duende, de demonio, de viejito, de viejita, de, no sé, de vientón. O me llevo ese sombrero de viejo, ¿qué es? ¿Cuánto costará? Un sombrero de viejo. Ah, ese es. Este es el... Ah, está bien grande, ¿verdad? Sí, está bien grandote. Ya me van a bajar uno de adulto. También están estos, miren. Ay, miren, este me combina mejor. O este. Queda mejor. Queda bien con los colores que traigo, ¿no? Este es de niño. 153, 162, 33, 0, 2. Miren esto. Voy a hacer un éxito en el carnaval con esto. ¿Cuál es el de... Sí. Con esto, sí, miren. Éxito rotundo. Para el carnaval. 380 cuesta este. 280. Ah, 280 cuesta. Y 380 el de adulto. Dios mío, pero sí voy a aguantar esto. Sí está pesado, ¿no? Sí está pesado. Y es el de niño. Ah, y es el de niño. Ay, no sé, amigos. ¿Me lo llevo? No sé. Ustedes digan. Bueno, van a ver este video después, pero... No sé. Ustedes están diciendo que este yo ya sé. Los conozco. Conozco que quieren verme sufrir. Sí está pesado, amigos. Pero la neta. ¿Cuándo voy a volver a Putla para disfrutar de los carnavales? Yo creo que me voy a llevar los dos. ¿Por qué no? Me llevo los dos. A ver, me van a enseñar por ahí una piel de conejo. Son de conejo. Ay, son de conejo, ¿eh? Estas son chicas. Ahí está. Hay que corcharlas. Está bien suavecito. ¿Y este qué cuesta? Estas son de 200. De 200. Por Tlaxcala, más o menos. Ah, de Tlaxcala. Traen estos. Ah, ¿no lo hacen acá? No, no lo hacen acá. Ah, yo pensé que a lo mejor de Tlaxcala, entonces. Ah, entonces de Tlaxcala traen estas, las pieles de conejo. Pero dice que también me puedo llevar, si no me animo de conejo. Ay, miren, un niño tilichito. Vamos a la... Ay, qué padre tu nombre. Ay, qué padre tu nombre. No, hombre, yo me estoy quedando atrás. Miren nada más. Qué padre. ¿Tú lo pintaste? No. Ay, ¿y esto es dónde conseguiste tu sombrero? Ah, es que mamá lo compró. Ah, lo compró. Uy, está muy padre. Sí, ¿qué dice? Ah, putla. Putla, con los colores de la bandera y con el tiliche carnavalesco. Ah, pues estas son las máscaras para el tiliche. Pues, ¿cómo ven? Ya me aloqué. Ya me compré aquí mi sombrero este para el rato. Pero ya vi que me ganan, ¿eh? Yo pensé que iba a ser la sensación y ¿qué creen? Pues, no. Ya vi unos sombreros que están hasta pintados, decorados. No, realmente. No, hombre, no quepo. Disculpe. Es que está muy alto el sombrero, ¿verdad? Está muy alto el sombrero, entonces no quepo. Este realmente es muy básico. Y este, pues sí. Ay, Dios mío. No quepo aquí. Están los techos muy bajitos. Amigos, y estamos ahorita en el tianguis de artesanías que va a estar estos tres días en Putla. Vamos a ver qué encontramos. Aquí sí hay muchísimas blusas. Vamos a verlas. Miren, aquí están los trajes por si se quieren poner el outfit completo de carnaval, de tiliches. Miren, aquí hay. Ay, miren, los están tejiendo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Miren, ahí están haciendo. Ay, qué bonitos colores. No solo es... No saco y te lo muestro. Este no es el... Este es el tradicional, pero también, miren, pueden encontrar... Este tiempo se fue estilizando. Estilizando. ¡Qué padre! Qué bonitos colores. Sí. Son flores de tono pastel. No, pues aquí pueden encontrar todo para armarse el correcto... Todo el outfit completo, ¿eh? El rincón del tiliche. Pues saludos, muchas gracias. No, gracias a ti. Bienvenida, que estés bien. Gracias, hasta luego. Como no me puse lista hace rato, me hubiera venido acá. Miren, ya vimos dónde están haciendo los trajes de tiliche con todo y el sombrero, pero pues no sabíamos. Mañana yo creo que vamos a regresar a ver si nos compramos ahora el chalequito. El caso es que cada día vamos comprando algo nuevo y yo creo que el tercer día ya vamos a terminar con el outfit completo. Hay muchísimas, muchísimas blusas artesanales hechas de estas de telar de cintura. Otras de, como vemos, de los tiritas de colores de tiliche. Vemos también productos naturales. Bueno, aquí podemos encontrar de todo, amigos, para que se vengan todos acá. Acá está este corredor turístico, este corredor de artesanías. Y pues bueno, miren estos trajes. Miren estos huipiles. Amigos, espero que les haya gustado este corto video. Miren, no les miento, vengo arrastrando y el sombrero viene chocando con las lonas de aquí de la plaza. Espero que les haya gustado este corto video del día de plaza. Y más al rato vamos a estar disfrutando del tradicional carnaval de aquí de Putla, Villa de Guerrero. Y pues bueno, amigos, suscríbanse, den like, déjenme su comentario. Si van a venir el próximo año al carnaval y se van a comprar también por aquí sus sombreros, una máscara. Y pues bueno, recuerda, sigan genial de nuestro estado aquí en Oaxaca. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!